Este año pudimos concretar varias de las propuestas que los chicos hacían. Siempre nos manejamos con propuestas de los chicos, que salgan de ellos. Así que bueno, este año en abril arrancamos con la visita a los hogares de ancianos, Alberto Magnus. Los chicos previamente hicieron un trabajo manual, entonces pudimos llevarles cosas hechas por ellos mismos. Algunos de los chicos les bailaron folclore a los abuelos, compartimos la merienda, jugamos al bingo, fue una tarde hermosa. Y que también pensamos que no va a quedar acá, sino que más a fin de año vamos a volver a visitar a los abuelos. Bueno, hace un par de semanas el grupo de los caminantes fueron a trabajar en la Reserva Pumacagua. Necesitaban una mano con todo lo que es el trabajo de senderos, así que también se pudo concretar eso. Y bueno, ahora tenemos esta actividad que nos parece muy importante. Y después, bueno, como actividades internas seguimos con nuestros campamentos. Tenemos en septiembre un campamento muy importante porque se cumplen los 100 años del lobatismo, o sea, de los más chiquitos. Así que nos vamos a trasladar a la localidad de Oliva. Y bueno, más o menos vamos a compartir ese fin de semana con 250, 300 chicos. Y bueno, lo cual va a ser muy enriquecedor en valores para ellos. ¿Cuántos chicos integran el grupo de Villa General Belgrano? Y estamos alrededor de 70. ¿70 chicos? ¿Qué es importante. Una cantidad importante y bueno, siempre sabemos que no podemos albergar toda la cantidad de chicos que necesitan, que la comunidad por ahí necesita. Por eso tenemos listas de espera, como siempre. Pero bueno, el grupo sigue creciendo. ¿Hace falta coordinadores para eso, para poder sumar chicos? Siempre hacen falta dirigentes. Sí, dirigentes con o sin experiencia SCAU, que se acerquen, que tengan voluntad, que tengan ganas de aprender. Porque esto es aprender haciendo y los adultos nos vamos formando a poco. Así que bueno, pero... Las puertas abiertas. Las puertas están abiertas, como siempre.